... Queridos tucumanos, no se queden en sus casas. No tenemos que quedarnos en casa, venir, venir a compartir con estos miles de congresistas que vienen a lo largo y ancho del país. Jesucristo hoy nos invita a transformar desde el amor, desde el servicio y desde la entrega generosa, la Argentina. Tenemos un gran desafío, así como América es el continente de la esperanza, el NOA argentino es el NOA de la fe, porque aquí vivimos nuestras tradiciones con una fe increíble y ustedes lo han podido ver estos dos días ayer, también con esa magnífica, bellísima procesión con Nuestra Señora de la Merced y la Inmaculada Concepción, hoy con estas sagradas imágenes de estos Cristos históricos, ¿sí? Y bueno, mañana va a ser algo épico, creo que va a marcar un antes y un después también para nuestra historia. Así que, tanto mañana y el domingo tiene que ser, esperamos, esto en nombre del Padre Obispo, esperamos más de 200.000 personas aquí para despedir a los congresistas, para darles las gracias y para decirles, Jesucristo Señor de la Historia, te necesitamos. ¡Ay, sinida, que no hay nada! ¡Canto y camina contigo de San Jesús! ¡Señora de nuestra historia! ¡Necesitamos tu amor! Amén.